¿Qué es lo que han presentado esta noche? Y es como que después de 42 años que lo hago, voy a empezar de nuevo. Siento esto, que voy a empezar de nuevo, porque el festival es otra cosa. Sobre todo porque en 42 años que estuviste en el escenario, has visto grandes momentos y también momentos no tan grandes del festival, que ha pasado por etapas un poco oscuras, ¿no? Sí, el festival ha tenido una decadencia como todo evento, justamente para sus bodas de plata. Entre el número 23 y el número 32 fueron años muy difíciles. Yo he estado parado abriendo el festival de Peñas con 150 personas dentro del anfiteatro y noches de 300, 500 y no más. Y hasta que vino otra organización que le dio una impronta nueva, que supo comprender cuál era la necesidad de un festival de esta naturaleza, de este escenario. Y lo empezaron a televisar y bueno, tomó vuelo y ya nunca más paró. Y felizmente hoy estamos ante un escalón un poco más ambicioso, y que es la internacionalización del festival. Y los nostálgicos dicen, bueno, el folclore ha ido quedando de lado, pero el festival se ha ido ajustando a las demandas del público, que eso es lo importante, ¿no? Hoy el público pide estos números. Yo creo que tenemos que empezar a definir qué es folclore, porque los folcloristas mismos no hacen folclore ortodoxo. Y a ver, etimológicamente la palabra folclore es lo que hace, es la música de la tierra. Si Jorge Rojas o Abel Pintos hacen una melodía o una canción, es folclórica, por más que no tenga el ritmo de chacarela y de zamba. Esto es lo que tenemos que empezar a diferenciar. Un festival folclórico no necesariamente, a mi criterio, tiene que tener a los chalchaleros, los fronterizos y los cantores del ALBA. Sobre todo porque han evolucionado los grupos y no están más. Pero claro, porque ha evolucionado, ha pasado, han dejado ellos de existir como tales. Hay réplicas hoy, lo cual me enerva, que haya gente que ande imitando a los cantores del ALBA en siete u ocho versiones. Eso fue una época, pero no quiere decir que porque no estén más ese tipo de conjuntos con cuatro voces y cuatro guitarras, el festival no es folclórico. Este sigue siendo un festival folclórico, como lo es el de Laborde, como es el de Cosquín, como el de Jesús María. El festival es folclórico mientras los artistas canten las canciones hechas en su tierra. Y es lo que hace Abel Pinto, León Gieco. Y si no, ¿por qué León Gieco actúa en un...? ¿Por qué Jairo actúa en un festival folclórico y no se lo cuestiona? Porque lo que hace Jairo es folclore. En tu experiencia como hombre de los medios también y como hombre de Villa María, recién nos decía Marcos que han logrado algo que es muy importante y es que Villa María, la ciudad de Villa María, tome como propio este festival en estos últimos años y también eso le da un empujón importante. ¿Coincidís con esto? Sí, 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 ustedes saben muy bien, y más que viven en poblaciones un poco más chicas que Villa María, que es muy difícil que la gente se apodere de lo que la ciudad crea. Es difícil lo que la ciudad genera, el localismo es muy difícil conseguirlo. El Festival de Peñas es un producto local que la gente lo consume como tal y va concatenado con mi trabajo. Yo también soy un producto local y gozo de la consideración de Villa María y de la región porque tengo alguna proyección a nivel regional y provincial. pero que uno permanezca 40 años, 42, haciendo una tarea en el mismo lugar, en el mismo espacio, es porque se han apoderado de vos. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir orgulloso y cómo no vas a sentirte estimulado y además con la responsabilidad de responder a eso? No, siempre con la misma altura o más. Miguel, ¿lo de Peña y Corazón Abierto tiene patente propia o lo tomaste de algún otro locutor? No, no lo he patenteado nunca. No, es una frase que me salió una noche y pegó como tantas otras y quedó. Tendría que patentarlo, aunque quién, qué loco se va a poner a gritar por ahí Buenas noches, Villa María, Peña y Corazón Abierto, no va a ser nadie. Pero fue una ocurrencia de una noche que como todo animador sale y a veces no sabes qué decir y a mí me salió eso y me salió muy lindo, muy bien y parece que la gente le gustó y yo lo institucionalicé. Y así cerramos con un Peña y Corazón Abierto. Bueno, buenas noches Villa María, Peña y Corazón Abierto.